Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y en este tutorial vamos a aprender a crear un efecto de sueño en nuestros videos, o sea, para que parezcan que vienen de un sueño o de alguna secuencia de recuerdo, como ustedes lo prefieran. La semana pasada un suscriptor nuestro de Facebook nos pidió si podíamos crear este efecto, que en realidad está sacado del iMovie y que nosotros tratamos de emular dentro de Final Cut Pro. Y nos pareció interesante para poder trabajarlo. Nosotros vamos a pasar de un video así en crudo normal, como este que ven acá, a algo un poco más de sueño, como este que ven acá. De nuevo, esto está basado en los filtros del iMovie, así que tratamos de hacerlo lo más similar posible a eso dentro del Final Cut. Así que para empezar nosotros tenemos que abrir nuestro programa haciendo clic acá. Y una vez adentro nosotros creamos nuestra nueva secuencia con el video que queremos trabajar. En este caso tenemos el video de este perro que vamos a aplicarle suficientes filtros encima como para que parezca una imagen salida de un sueño o de algún recuerdo muy distante. En fin, lo que tenemos que hacer primero es ir a nuestra tab de la derecha acá arriba que se llama Effects. Y vamos a ir agregando algunos filtros a nuestro video. Vamos a ir acá a donde dice Video Filters. Y vamos a buscar primero uno que se llama Blur. Y acá dentro de la carpeta Blur vamos a buscar este que se llama Radial Blur. No importa cuál de los dos usen, metan el que quieran. Vamos a meter este filtro acá. Y como ven, me genera como una especie de desenfoque que parece como que todo está girando. Bueno, no lo vamos a aplicar tan fuerte sino que vamos a bajarle un poco la intensidad acá donde dice Mix debajo de nuestro filtro de Radial Blur. Ahí, recuerden si no lo pueden ver, le hacen doble clic a su video acá y van a donde dice Filters. Y acá les aparece Radial Blur. Vamos a bajarle un poco el Mix. Acá. Y lo vamos a bajar alrededor del 30%, un poquito más, 35%. Por ahí está bien. Bueno, ahora ya pasamos de tener un video que se veía más o menos bien ahí a algo que se ve un poco más desenfocado. Si se fijan bien, acá lo voy a poner en grande, ven que los bordes sobre todo están bastante desenfocados. Y parece como una sensación medio de mareo o de que no se entiende bien dónde estamos. En fin, vamos a ir agregando otro efecto más. Vamos a cerrar acá nuestra carpeta de Blur y vamos a la que dice Color Correction acá. En Color Correction vamos a buscar este que se llama Color Corrector 3-Way. Y esto es lo que nos va a ayudar a darle nuestro color especial de sueño. Vamos a meter el filtro acá de nuevo o lo pueden poner acá donde les quede más cómodo. Y vamos a ir acá donde dice Visual. Ahí. Y dentro de este corrector de color vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar un poco la saturación, no mucho, más o menos por ahí. Y vamos a subir los blancos acá, whites, los vamos a subir bastante, más o menos por acá. Que les quede un poquito menos que la mitad, pero más o menos por ahí. Después los medios también los vamos a subir un poco, pero muy poco. Y si para este momento su saturación es muy poca, quizás quieran volverle un poco a la normalidad. Más o menos por ahí estaríamos bien, ¿sí? Bueno, una vez que tengan esto ya más o menos está bien el efecto. Lo pueden usar. Acá lo pongo en pantalla más grande, lo pueden ver. Ven que el filtro de desenfoque nos ayuda a generar ese sentido de estar medio perdidos. Y el corrector de color lo hace ver como un poco más irreal. Le da esa sensación de sueño. De todas maneras, nosotros vamos a querer optimizarlo un poquito más a nuestro efecto. Vamos a volver acá a Filters. Y esto ya es opcional, lo pueden hacer si quieren. Si les gusta así como está el efecto, lo pueden dejar así. Pero si quieren agregarle un par de toques más, pueden ir acá a donde dice Glow. Acá. En nuestros filtros, obviamente. Y vamos a ir a este que se llama Bloom. Vamos a meterlo acá. Y ven que me genera como esta especie de brillos más fuerte en las partes donde había más blanco. Obviamente no lo queremos hacer tan fuerte, así que lo vamos a bajar un poco. Acá, en donde dice Mix, debajo de nuestro filtro. Vamos a bajarlo a más o menos ahí. Quizás un poquito más por las dudas. Si quieren, pueden subirle un poco más el brillo. Así. Pero, obviamente, bajando de nuevo el Mix acá arriba. De esta manera ustedes van a tener unos brillos más fuertes. Y va a generar más todavía este sentimiento de irrealidad que, bueno, es propia de los sueños. Vamos a cerrar nuestro filtro acá de Bloom y vamos a agregar uno último más. Que este ya le da un toque más de Final Cut y no tanto de iMovie. Que es acá donde dice Stylize. Uno que se llama Vignette. Este de acá. Vamos a meterlo dentro de nuestro video. Ahí. Y ahora tenemos nuestra viñeta que tapa todo el video. Si quieren, pueden hacer que esta se vea un poquito más sutil bajando el Mix acá. Vamos a bajarle un poquito. No tanto. Ahí estamos bien. Y ahora ya lo tienen más o menos completo. Tenemos un desenfoque general que nos ayuda a darle una sensación de sueño o de irrealidad o de estar perdidos. Después tenemos una corrección de color que nos cambia un poco la sensación. Al estar desaturado también parece un poco de recuerdo y un poco de irreal. Con los brillos más fuertes le damos también un carácter más de extrañeza, de raro. Y con la viñeta ya le damos como ese toque final a nuestra imagen. Vamos a cerrar de nuevo esto acá. Y básicamente lo hacemos así. Después si no les gusta cómo quedó pueden seguir trabajando acá en la corrección de color la saturación. Por ejemplo lo pueden desaturar un poquito más. O lo pueden saturar más, como ustedes quieran. Pero la cuestión es que más o menos es así como se trabaja. Y cómo llegamos a un efecto de sueño que teníamos en el iMovie y lo aplicamos acá al Final Cut. Es muy simple de hacer y puede ayudarles a dar un toque especial a sus secuencias. Así que bueno, espero que este tutorial les haya servido. Si les gustó pónganme like ahí abajo. Comenten el video y no duden en suscribirse a mi canal para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta, sugerencia, quieren pedir algún tipo de video en particular. Pueden contactarse con nosotros a través de Facebook, Twitter y Google+. Ahí nosotros respondemos todas las preguntas. Contestamos las sugerencias. Y como ven acá también tomamos todos los aportes que ustedes quieran dar a nuestro canal. Para todo lo demás tienen nuestra página web que es www.sepfilms.com. Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos vemos la semana que viene.